Música Nos casa mami Mami, puede... No, puede tener... Se pende Señor, me vende... ¿Cuánto más está? Señor, me vende un chulo Señor quiero mi churro Deme mi churro Gracias A ver mi churro Mami mire Regla Tú eres yo con mi barco A ver mi papá es mi churro Alguien me pudo a vender No era que alguien es dueño De un restaurante Es genial Es español e inglés Dos dólares Un dólar Dos dólares No estaba aquí Nana